Anunciar la palabra de Dios y al mismo tiempo asistir a los necesitados. Este fue el problema que tuvo que resolver la iglesia primitiva, según narra el capítulo sexto de los Hechos de los Apóstoles, y cuyo sentido ha explicado el Papa en la audiencia general de hoy. En el libro 16 ha subrayado así la importancia del equilibrio entre caridad y oración, y el primado de esta última. El problema pastoral que indujo a los apóstoles a elegir siete hombres encargados del servicio de la caridad para dedicarse ellos mismos a la oración y el anuncio de la palabra, nos indica también a nosotros el primado de la oración y de la palabra de Dios. Para los pastores, ha dicho el Papa, esta es la primera y más preciosa forma de servicio a la grey que les ha sido confiada. Si los pulmones de la oración y la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de ahogarnos en medio de los mil trabajos y preocupaciones de cada día. La oración es la respiración del alma y de la vida, en la relación con Dios, en la escucha de su palabra, en el diálogo con Él. Incluso cuando nos encontramos en el silencio de una iglesia o en nuestra habitación, estamos unidos en el Señor a numerosos hermanos y hermanas en la fe, como un conjunto de instrumentos que, manteniendo la propia individualidad, elevan a Dios una única gran sinfonía de intercesión, acción de gracias y alabanza.